En Hora con el Corazón Radio le ofrecemos la reflexión del día con Sebastián Salazar Peláez desde Colombia. Guíanos Señor por el camino recto. Respuesta a oración dominical de los fieles. Agosto 11 de 2019. Nosotros intentamos ser mejores cada día. Caminar en rectitud mediante normas humanas que son necesarias pero incompletas, bien porque no se cumplen, son injustas o manipuladas por intereses de personas inescrupulosas. Por eso el Señor nos enseña el auténtico camino para vivir sabiamente, en plena comunión con Él. Un camino por etapas. ¿Cuáles? Primero, realizar la iniciación cristiana, recibir el bautismo, la comunión y la confirmación, conocer el catecismo, la doctrina eclesial y su magisterio, viviendo y predicando como los apóstoles. Segundo, llevar una vida muy piadosa, cumpliendo los mandamientos, llevando una vida recta, piadosa, orante y reparadora. Solo la oración de corazón, profunda, diaria e inspirada por el Espíritu Santo, salva. Una fe fachada, aparente, nos condena, perdiendo el cielo, mereciendo el infierno. Tercero, pasar de evangelizados a evangelizadores. Después de ser instruidos por la fe católica, preparándonos en el conocimiento y las armas espirituales, junto a los sacramentos y sacramentales, evangelizar desde nuestro estado de vida, predicando con las palabras, pero sobre todo mediante el ejemplo de vida, imitando a Jesús, convirtiéndonos en otros Cristos. Cuarto, la santidad. La última etapa es conseguir la santidad, así nos cuesta, luchando por una corona que no se marchita, coronados como reyes en el cielo por misericordia divina. Oración, Señor, llévame por un camino de auténtica comunión contigo, mediante la iniciación cristiana, los sacramentos y tu santa palabra. Sé luz en nuestro sendero, conviérteme en testimonio vivo de tu santo y puro amor. Amén. Y no lo olvides, ora con el corazón. La reflexión del día con Sebastián Salazar Peláez CSTANified por el Espíritu de N swearaz no ver. Decbreadía en el verso. CXT pelo fe jen одино. Wantik behaviors, Héctor, que está en el arriba departmental deилась en la fr lunín",